Aquí están este par de bocinas amplificadas Astrobox. Tienen un amplificador de bulbos y son de los 60's. Tienen una bocina de 10 pulgadas y un tweetercito cada una. Y esta bocina es la que tiene el amplificador y alimenta esta de acá. Y son mono, ven acá. Son mono pero suenan re bien. Vamos a levantarle algo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El volumen se controla de donde le estés mandando el audio porque ya no tienen potenciómetro de volumen ni nada. No se van dando acá. Es una... Pues no exageradamente duro pero bien. Chido, ahí están. Chido, ahí están.